Los elementos del entorno de trabajo de LibreOffice Calc son La barra de título, donde se indica el nombre del archivo que estamos ejecutando. Botones de control, para minimizar, restaurar y cerrar la ventana que ejecuta este programa. Barra de menús, contiene funciones presentadas en listas desplegables. Desde aquí podemos abrir y crear documentos, editar, dar formatos, entre muchas más opciones. Barra de herramientas, aquí encontraremos las herramientas de uso más habitual, representadas por iconos para poder tener acceso a ellas mucho más rápido. Cuadro de nombres, aquí tenemos las coordenadas de la celda seleccionada. Barra de fórmulas, desde aquí ingresamos los datos y funciones en la celda seleccionada. Celda es el espacio que tenemos para ingresar datos, texto, números, fórmulas, formatos, entre otras opciones, cuyo contenido puede ser independiente o interdependiente con el contenido de las demás celdas. Cada una tiene un nombre único, según la columna o la fila donde se encuentren. Barras de desplazamiento horizontal y vertical, para mover la hoja de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Hojas de trabajo, aquí encontramos las etiquetas con los nombres de las hojas del libro de cálculo. Desde aquí podemos crearlas o eliminarlas. Barra de estado, aquí nos muestra el número de hojas en total y la que tenemos seleccionada. Al hacer doble clic en esta área, abriremos el navegador que nos brinda más información del trabajo que estamos realizando. Tenemos el nombre del estilo de página, por defecto está en predeterminado. Para personalizar esta opción, le daremos doble clic y aparecerá la ventana de estilo de página para tener más opciones. Tenemos el idioma de la hoja de cálculo. Tenemos el modo de selección. Podemos escoger el tipo con un clic. Contamos con un botón para guardar el documento o los avances que vamos realizando. Una opción para realizar una firma digital al documento. En esta sección se brinda datos de las celdas seleccionadas. Por defecto se muestran los datos del promedio y la suma de los valores que contengan. Pudiendo cambiar el tipo de resultado obtenido, dando clic derecho en esta área y seleccionando otro valor. Y por último tenemos la herramienta Zoom, que podemos accionar con esta barra deslizable o haciendo clic en este valor para que aparezca la ventana de diseño de vista y escala. Barra lateral. Encontramos más herramientas para editar el trabajo realizado. Podemos personalizar esta barra mediante el botón de configuración. Por último tenemos el botón cerrar documentos, para cerrar el trabajo que estamos editando en este momento. Estos son los elementos del entorno de trabajo de Calc de LibreOffice. Estos son los datos centralES FITICIAL Jen Maxwell asegurados. Estos son los datos que registrarán la ventana en 200 gr Asiachtet. Estos son los datos que明inos decidieron aán no ser la 우리는 안 en una relevación al respecto de financial aeronaves. Estos son los datos de Palc de LibreOffice Estos son los datos quefryos están todos � LET'S intelligent. Estos son los datos estar basores de material escala Danone urtamente.